Se que prometimos despedirnos Sabes que es solamente mía, debes aceptar la realidad Confiésale, dile que beberé tenés aunque estés con él Confiésale, que con un susurro se guisara toda tu piel Confiésale la verdad, que soy un hombre que se esconde en tu cama al despertar Confiésale, que ningún mortal nos podrá separar Cuéntale que somos más que amigos Que nada ni nadie podrá separar lo que tú y yo hemos vivido Confiésale, que con un susurro se guisara toda tu piel Confiésale, que nada más verdad, que soy un hombre que se esconde en tu cama ¡Suscríbete al canal!